31 minutos de la mañana y tenemos ya nuestro segundo invitado, nuestro siguiente invitado, no segundo, siguiente invitado, porque me preocupé incluso por hablar con él, quien hace la agenda aquí es Flor, pero en este caso en particular yo me preocupé de hablar con él e invitarlo porque a veces hay quienes dicen los detractores, así como en la vida política hay opositores o detractores de una propuesta política, pues también en los medios, Gonzalo, Flor, Cristi, hasta Melissa, ya que es la más nueva, más joven, y ni hablar de Leonardo que le dicen, ¿cómo que es? Alan Kirchman, ándate para Israel. Cada uno tenemos nuestros propios detractores y eso es, también eso es normal, es natural, porque humanamente no tenemos por qué estar de acuerdo en todo lo que nos decimos acá o lo que decimos. Pero si han habido algunos que han estado cuestionándome a mí, no al resto de la mesa a mí, que aquí nada más hablan los que hablan contra Martinelli, lo cual no es cierto, lo cual no es cierto. Y reconozco que yo tengo razones personalísimas para, no para adversar a Martinelli, prácticamente hasta para aborrecerle, pero hasta allá no llego yo, por todo lo que ha dicho de mí, él y su señora esposa. Pero yo hago sustracción de eso, y me corresponde tratar de llevar este programa junto con mis compañeros por la calle del centro. Y por eso es que quería invitar al doctor Carlos Carrillo, abogado de Ricardo Martinelli, y de quien nunca he ocultado, tengo la mejor opinión de Carlos Carrillo como persona y como profesional. Precisamente porque dieron una conferencia de prensa y que para aprovechar que nos regalan unos minutos y nos den la versión que tiene Carlos Carrillo de este fallo y de las consecuencias de este fallo. Don Carlos Carrillo, buenos días. Bienvenido, como siempre. Buenos días, Edwin, a ti, Flor y todos los demás que nos han permitido estar en el programa. Yo sí quiero hacer una contextualización de la parte jurídica. En este momento hay un fallo, un fallo que no está ejecutoriado, ya por lo menos en la comunidad y con cultura jurídica alta, pues se sabe que se va a apelar y que este fallo seguirá su procedimiento. Ese es el primer punto. Segundo punto, que yo lo considero muy grave y muy lamentable, que el día 13, o sea cuatro días antes de que el fallo tuviera fecha, un medio de comunicación publicó el contenido del mismo con una exactitud impresionante, incluso en algunas consideraciones. Eso indica, uno, que una filtración indebida, o dos, que terceros intereses participaron en la confección de este fallo. Y eso sí es grave. Por otro punto, en ese mismo sentido, jamás en el expediente Editora Panamá América fue parte del mismo. Nunca fue ni indagada, ni acusada, sino eran ciertas personas relacionadas con aportes que se dieron para su compra, aportes que se dan dentro del sistema financiero con todas las garantías de conocer el origen de los fondos y demás. Además, a tal punto que el perito propio de la Fiscalía ha certificado que los fondos que propuso Ricardo Martinelli son de origen lícito. Por otra parte, vemos un silencio cómplice en cuanto a la figura del testigo protegido. En ese sentido, eso es un debate en derecho, pero no quiero desviar la atención de los puntos que puedan interesar a la comunidad y que ustedes tengan. Adicional a lo anterior, aquí no ha habido uno, una sola persona que haya llegado y dicho, yo hice esto, cobré indebidamente, pagué coimas y producto de eso, las coimas fueron utilizadas en comprar el perico. No, 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 no. Aquí por lo menos lo que ustedes pudieron ver, los que siguieron el proceso, aquí cuatro personas dijeron públicamente, yo puse plata, mi plata me la prestó mi papá y la pagué con contratos que eran honestos y que no había ninguna reclamación. Y son testigos de la Fiscalía, lamentablemente. Finalmente, yo procesalmente y el Ministerio Público, yo te adelanto cómo quedamos en que alguno de los testigos, un testigo dijo, yo no tenía ese señor de abogado y ese público y la propia juez sabía que ese abogado había hecho gestiones a favor de esa persona que era testigo de cargo. Entonces, si no tenías nada pecaminoso ni nada delictivo que ocultar, ¿por qué no decir? Sí, fulano de tal fue mi abogado, sí, era hermano de una fiscal, fui al mismo piso y demás allá, pero son cosas que contaminan el sistema. Más aún, mira, aquí no se está preocupado si el debate público principal, no es si hubo o no delito. Aquí lo principal que todo el mundo pregunta es el calendario electoral. O sea, aquí la preocupación de la apelación no es si se condenó a una persona injustificadamente o no, sino es estamos contra el calendario y queremos un fin y usar la justicia para ese fin. Y eso es más delicado porque se desnaturaliza. Y finalmente, volvemos al mismo punto. Pasa, es un medio de comunicación y se decreta el comiso. Entonces, pueden justificarlo en todos los países de Latinoamérica cuando se dan casos como el presente, incluso en Panamá. En Panamá, este mismo medio, en la época de los 70, fue objeto de un proceso civil y fue rematado. Y 30 años o 40 años después se tuvo que reivindicar la titularidad. O sea, no es la primera vez que se utiliza, aunque sigue en momentos antihistóricos. Entonces, entremos en el fondo. Pues perfecto, se compró un medio, se compró con aporte. Se condena a Ricardo Martinelli, pero la persona de Ricardo Martinelli, todos sus fondos estaban. Entonces te dicen, no, es que todos los aportes que se hicieron eran por Ricardo Martinelli. Matemáticamente no sale. La juez concluye que Martinelli tiene el 60%, pero se le está vinculando al 90% de los aportes. Es más aún, si se hubiera habido lavado de dinero, ¿qué es el lavado de dinero? Una persona, un intermediario, se presta para ocultar el origen de los fondos. Sucede que cinco de las personas entregaron sus acciones. Entonces, si esas personas tenían sus acciones, esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver Ricardo Martinelli? Si las acciones hubieran sido de Martinelli, no las hubieran podido entregar. Por otra parte, volvemos al mismo punto. Esto es lamentable el contexto en que se da. Entonces, la defensa de Martinelli hace esta introducción frente a OK, vamos a discutir. ¿Qué quieren discutir? Que existe una decisión de un juez y yo vi una lista Clinton que declara a personas involucradas o una lista de Blinket que declara a personas de corrupción y se está debatiendo, pero no se atenta contra la libertad de expresión o sí. Entonces, lo que se ha dicho y yo escuché al licenciado Quiroz es cierto. No es que no se haya previsto de que los trabajadores, la administración, es que en la ecuación, en la variable jamás Editora Panamá América estuvo. Y este fallo, con su consecuencia, es una situación que tiene relevancia ante la libertad de expresión. Y sí, existe una apariencia de legalidad. Sí, ahora les pregunto a ustedes. Cuando una casa editorial opositora publica cinco días antes del fallo, ¿Ustedes creen que uno puede darle credibilidad o certeza al sistema judicial o queda más gravemente cuestionado? Cuando usted me dice que el hermano de una fiscal hizo unos acuerdos y que el cliente no sabe que él la representaba, ¿Usted cree que eso le hace un favor a la justicia? ¿Usted no cree que nos merecíamos, por lo menos, que la juez llamara la atención? Porque hay testigos protegidos que ya fueron testigos en el expediente. Entonces, el daño que se le hace al sistema de justicia, sí, ustedes lo verán individualizado. Yo lo veo en el contexto. Y hasta aquí mi introducción y quedo a la disposición de ustedes al cuestionamiento de las preguntas que les interese. Sí, don Carlos, es que del argumento que le estoy escuchando, hay algo que obviamente, como yo no soy abogado, no tengo por qué entender algunas cosas. Pero siempre he tenido claro, y hemos tenido claro en los medios, que New Business es producto, el nombre de New Business es una cuenta canasta, y me corrige si en algún momento digo algo que no es así, una cuenta canasta donde varios de los actores o los que fueron llevados a juicio tenían que poner una plata y con esa plata comprar a la editora Panamá América. ¿Eso no es la genesis de esta historia? Correcto. Incluso los vendedores te dicen, el señor Henry Mirrachi con el señor Moisés Levy y otra persona eran los que nos ofrecieron comprar el periódico y Ricardo Martinelli no estaba ahí. Ricardo Martinelli es llamado posteriormente. Es más, si revisan las grabaciones, hubo uno de los testigos que dijo, el que a mí me propuso el negocio fue Henry Mirrachi, no Ricardo Martinelli. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si Ricardo Martinelli participa en un negocio, propone y dispone del mismo, entonces él tiene que responder por lo que puso, por lo que es. Pero en el contexto que se está dando, te pongo el ejemplo, la jueza absolvió a personas que tenían contratos con la nación porque no había relación. Y quedamos en lo mismo. Entonces se dice, todos los fondos de Editora Panamá América fueron producto de coimas o contratos o beneficios. ¿Qué nos merecían? Una investigación. Y si esto fue denunciar el 15 de febrero del año 2016, si no me falla la memoria, en la Asamblea Legislativa, que es el único caso, como lo dijo el secretario general de ese momento, que lo mandan como denuncia y lo tramitan como denuncia. En ese momento, si la acusación era directa contra Ricardo Martinelli, él era parlacén. ¿Por qué no lo mandaron a la corte? No debo concluir yo que cuando eso llegó al Ministerio Público sabía que Martinelli no tenía nada y por eso siguieron investigando. Entonces esperan cuando Martinelli sale inocente en el caso de Pinchazo, violando el principio de especialidad. Entonces decimos, ah no, espérate, espérate, se me olvidó esto. Entonces eso contamina la justicia. Si le habían abierto 12 casos o 14 casos a Martinelli en la corte, ¿por qué no sumaron este? Y vuelvo y te repito, ¿por qué si querían decomisar a Editora Panamá América y su administración? ¿Por qué no la acusaron desde el primer momento? ¿Por qué no la acusaron durante el juicio? Esas son situaciones que sí, quizás al morbo o a los intereses particulares no les interesa, pero eso es lo que debilita el sistema. A trastienda, fuera de amenazas desde el último mes, el ejemplo que se ha dado con el manejo de este caso es desafortunado. Ese, por lo menos que la cartelera de trámites judiciales, la única transmisión directa que se hacía era la de Martinelli, bueno, ahora con la excepción de la Bajaco. O sea, tú no puedes tratar la justicia selectivamente, porque aunque lo hagas bien, la percepción queda pues contaminada. Claro, Carlos, pero aquí yo le voy a trasladar la percepción que pueden tener algunos ciudadanos de este país y es al expresidente, sus dos hijos lo mencionan en los Estados Unidos como responsable de actos ilícitos. En el caso de mi business, hombres cercanos al señor también mencionan al expresidente. Entonces, uno dice, bueno, no puede ser que todo el mundo esté mintiendo, exceptuando al expresidente. Bueno, nada más que, primero que todo, quiero nada más que acotar algo. No se necesita ser abogado para debatir esto. Yo no me gusta que el profesor Cabrera se descalifique diciendo que no tiene un título. No me parece adecuado porque estamos debatiendo. Es lo primero. Lo segundo, estamos hablando de new business. Si me preguntas de Odebrecht, entonces quiere decir que en new business no tienes ninguna aclaración que pedir. Vamos a debatir Odebrecht que está en trámite de pruebas y ahora vamos a hacer o vamos a salir de new business. ¿Por qué abandonar new business y vamos a hablar de Odebrecht y de los hijos de Martinelli? Ok, si quieren lo hacemos, pero me parece que agotemos primero new business. Y tampoco son exactas las versiones que me refiero. Vuelvo y te repito. Si te das cuenta, en el caso de new business, yo te repito, dime una persona, uno, uno, que haya dicho yo coineé y yo aporté mi plata producto de las coines. Uno, no hay uno. Ok, entonces, dicho lo anterior, entonces comienzan otras referencias. Ahora, yo no me... Yo no quiero, a ver, yo no hablo de separar casos. Hablo de una consecución de comentarios por la línea del tiempo. Lo ocurrido con los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, a pesar de que fue en el caso Odebrecht en los Estados Unidos, vino antes de lo ocurrido con new business. Y cuando uno hace la consecución de eventos, uno dice, bueno, los hijos mencionaron esto. Hombres cercanos a él mencionaron esto en dos casos diferentes. Entonces, se pregunta uno, bueno, ¿la gente está mintiendo? Todo alrededor, el círculo suero del expresidente está mintiendo y el exmandatario es libre de pecado. Si quieres, hablemos de los hijos del señor Martinelli, que no es el contexto que es. Vuelvo y te repito, en ese sentido no es cierto. O sea, Martinelli tiene dos acusaciones en Panamá. Martinelli tiene la acusación de new business y la acusación de Odebrecht. Y la acusación de Odebrecht, sus acusaciones, los hechos por los cuales se acusa a Ricardo Martinelli, no guarda en relación con los hechos por los cuales se acusa a sus hijos. Y yo nada más que te lo pongo de referencia. El señor Migliacho, cuando declara, dice que las donaciones políticas eran algo sin contraprestación y que él lo veía infértil. El señor Andrés Ravelo dice que el presidente Martinelli jamás le pidió un real. Entonces, si vamos a debatir el caso, oyendo una sola de las partes, quizás tenga razón otro, quizás tenga razón yo. Pero en mi dialéctica, a pesar de que a mí se me obliga a defender a los clientes ante todo, incluso ante los medios de comunicación, lo que yo pido es seguridad jurídica. Entonces, me parece que aquí hay tres temas principales. Hay un medio de comunicación que se acaba de decretar su comiso. Para mí, si ustedes no lo ven grave, no hay problema. Ok, cuando ese medio de comunicación ni siquiera fue acusado, no se le dio la oportunidad ni siquiera de defenderse. Esto es peor que los procesos que se han hecho en otros países como medio de comunicación, que se defienden y al final lo cierran. Entonces, ¿ustedes como periodistas o la comunidad pueden aceptar que se decomise PASA sin que hubiera sido parte del expediente? Yo no creo. Ustedes pueden aceptar que un medio de comunicación competencia de PASA diga lo que dijo en cuanto al contenido y digamos no importa, es que el fallo fue bueno por los intereses coyunturales. Eso es grave. Yo creo que aquí se amerita una investigación de cómo un medio de comunicación cuatro días antes de salir un fallo sabía el contexto del mismo puntualmente. Don Carlos Carrillo, buenos días. Yo quiero ir a dos temas y siguiendo la línea de Gonzalo, porque en una entrevista que usted le dio al medio La Crítica, el 10 de septiembre del 2021, calificó por ejemplo el caso de pinchazos como un proceso en el que había manipulación. Correcto. Ayer en la conferencia de prensa que ustedes convocaron como defensa del señor Martinelli, calificaron el caso también como manipulación y con temas políticos. La defensa del señor Martinelli, ante todos los casos que se le han planteado y se le han investigado, siempre ha ido por esa definición, casos políticos y de manipulación. Para la defensa de Martinelli, todos los casos contra el expresidente tienen manipulación política y son políticos? En parte, sí, en los dos casos. Y te pongo, te voy a usar tu mismo silogismo. En el caso de pinchazos dijimos que había una manipulación y en dos juicios separados se les declaró no culpable o absuelto. En este caso denunciamos manipulación. Será el mismo fin y lo declararán absuelto? Por qué? Porque mira, yo creo que debemos madurar. El problema es cultura y yo a mí me encanta la preocupación por el debate, pero a mí la el único puro que existe es Dios y está entre nosotros en el pensamiento y los valores de cada uno de nosotros. Cuando las personas salen rasgándose las vestiduras de puritanismo, esto, eso sí es una descalificación. Por qué? Porque la la campaña política y la campaña, incluso los fallos judiciales se están dando en base a descalificación, no en base a prueba y eso contradice mi criterio profesional. Pero yo hago mi trabajo en base a mis principios y yo respondo por mi defensa y te lo adelanto. Ojalá que ese silogismo que tú has traído sea verdad y con esta manipulación, pues se decrete algún momento inocente a Martín. Bueno, señor Carrillo, si usted, perdón que me lo interrumpa, pero para para poder avanzar en el caso puntualmente de New Business, se está hablando de manipulación y ha y ha mezclado las cosas de la libertad de expresión con la legitimidad de la justicia. Pero entonces, si está tan claro que no había ningún tipo de pruebas contra Martinelli y este era un proceso meramente político, por qué la estrategia de dilatar los juicios de esa manera? O sea, es legítima esa estrategia frente a la justicia. Si no hay, si evidentemente está claro que no hay pruebas, entonces por qué seguir dilatando y buscar dilatar las audiencias de la manera que todos lo pudimos ver en vivo? Bueno, la defensa tiene toda la libertad para ejercer sus acciones. Yo a veces me irrito un poquito cuando hablan de maniobras dilatorias y demás allá porque son recursos. Ahora yo respondo por mis actos y vuelvo y te repito. El juicio se dio. Ah, bueno, que demoró, que no demoró, que si se hizo, que el folclorismo, que lo demás allá. Yo respondo por mis actos. Entonces, en la defensa, tú no puedes limitar a un hombre que en un momento determinado no confía en el sistema o no hay seguridad jurídica. Tú crees que si yo hubiera sabido que el fallo lo tenía un medio y participó en la confección del mismo, que es lo que tengo la libertad de creerlo. Tú crees que yo me someto a derecho? Ahora, yo vivo del Estado de Derecho y vivo bien, pero estos ataques afectan la credibilidad. Yo creo que para mi criterio, queremos, queremos, queremos ir hacia una vía correcta, no hay problema. Hablemos de que el abogado era hermano de la fiscal. Pues y qué pasó? Llegó a un acuerdo con siete personas y una de las cuales ni siquiera lo conocía y era el mismo edificio. Pero si no, miran. O sea, qué es más grave para Carlos Carrillo? Pero condenar a Martinelli en esas condiciones que la juez sepa que los testigos protegidos del fiscal dijo no, no les pasa a nadie. Le pongo una multa de 100 dólares. Pero señor Carrillo, pero si es tan evidente por qué en vez de estar dilatando no se presentaron las pruebas, como vimos todos. Y además también estamos hablando que hay 40 millones de dólares que se pagaron y nadie a nadie realmente parece haber asumido la propiedad de la empresa. Entonces, si estas cosas estaban claras, por qué no se esclarecieron durante el juicio? Y otra vez repito un poco, si no había nada, por qué simplemente no enfrentar la justicia? Usted está usando que a mí a título personal tampoco me parece lo de el fallo, pero por qué la filtración del fallo puede dar ningún tipo de indicio que la gente del periódico redactó el fallo? Lo claro, como cualquier periodista y sabemos que llegan filtraciones de las instituciones ya hechos. No entiendo muy bien esa asociación y como digo, 40 millones de dólares y nadie asumió la propiedad de la empresa. Y otra vez, las estrategias dilatorias no desgastan y no delegitimizan los procesos. Te lo contesto en sentido invertido. Primero que todo, uno como abogado tiene que causarle el mayor desgaste en la defensa al sistema. Mira, coyunturalmente, desde que Paredes dijo el desde ya en 1984, yo estoy ejerciendo el derecho penal. Y cada tiempo se da lo mismo. Y uno en condiciones políticas que cierren o impidan el ejercicio del derecho. Por ponerte en este caso, las condiciones políticas determinaron de comisar Editora Panamá América sin haberla citado al proceso. Así mismo. Ok, uno, dos. ¿Por qué la filtración es grave? Porque el fallo tenía fecha de 17. Si el fallo hubiera tenido fecha del 12 y se filtra el 13, yo te lo acepto. Pero ni siquiera estaba hecho. Tercer punto de que qué queremos. La verdad absoluta, tú estás asumiendo de que y es una percepción que la tengo que respetar, que 40 millones de dólares. Nadie sabe quién los puso. Eso no es cierto. Los 43 millones de dólares que se aportaron y que de los cuales se incluso se hicieron préstamos posteriormente, están reseñados cada persona. No existe. O sea, aquí no se llegó con una bolsa de dinero y se compró. No, 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 no. Aquí se hizo una cuenta bancaria por una, unos inversionistas hebreos en el cual posteriormente participaron otro grupo de personas. Cada persona responde por sus aportes. Incluso hubo cuatro o seis personas que sufrieron todo un calvario y que al final le dijeron si tu plata era legítima. Sí, tú eras contratista del Estado, pero no indicó nada y la juez lo absorbió. Así que decir que 40 millones salieron, que nadie sabía dónde salieron, no es cierto. El perito determinó quién puso y cuánto puso. Entre eso, la plata que puso Martinelli está totalmente justificada. Así que esa es la discusión en derecho. La justificación. Eso no es lo que yo pregunté, señor Carri. Yo no estoy hablando de los 40 millones. O sea, se pagaron 40 millones, pero nadie parece estar asumiendo. Es la propiedad de la empresa, no de dónde salió el dinero, porque eso quedó claro en la audiencia. La propiedad de la empresa no parece tener. Eso es cierto parcialmente y te lo pongo de otra manera. Los testigos que ustedes escucharon entregaron sus acciones. Entonces no me digas que no asumieron que eran los dueños cuando presentaron las acciones. La declaración del señor Chani es puntual. Él fue representante durante del 2010 al 2019, si mal no recuerdo. Y él dice que él no conocía y que no se hizo. Bueno, pero Chani era testigo de la fiscalía. Chani fue absuelto por la fiscalía. Llegó a un acuerdo. Y por qué no dijo todo entonces? Tenemos la culpa nosotros de que Chani no haya dicho y advertido puntualmente. Y la fiscalía lo aceptó. Impidió eso en descubrir. Bueno, y te repito, si si se dice que Ricardo Martinelli tenía el 60 por ciento, porque eso es lo que dice el fallo. Los números no dan. Tú crees que una investigación objetiva hubiera permitido eso? Una una investigación que después de cuatro años es que se introduce vía indagatoria Martinelli porque había sido absuelto. Pues yo entiendo. Claro, hay una preocupación por el fondo, pero yo como abogado tengo que plantear antes de discutir ese fondo. Veamos el contexto. Por qué? Porque en un momento determinado ya se quiere un es un resultado. Ah, no, Martinelli debió ser condenado y punto. Vicente Carrillo, ustedes ya dijeron que van a presentar los recursos a los que tienen derecho. Le quería preguntar cuáles serían esos elementos nuevos o en qué va a insistir la defensa para quizás intentar revertir este fallo condenatorio. Nosotros el primer recurso que hay es el recurso de apelación. Nosotros lo vamos a agotar. Igualmente, paralelamente, vamos a hacer las observaciones correspondientes sobre el procedimiento. Eso se va a dar en los próximos cinco días hábiles. Les aclaro, el término es tres días después de la notificación para anunciar el recurso y cinco para sustentarlo. Así que nosotros agotaremos esa situación. Lo lamentable es que las personas están llevando como un cronómetro. ¿Cuánto tiempo hay y que si apelan, que si eso va arriba, que es como un partido de fútbol que estamos en el minuto noventa y vamos a tiempo complementario y cuestiones? Lo lamentable es que aquí para mí lo principal es un juicio en derecho, ya que si queremos usar el juicio en derecho como cronómetro o bar de un torneo electoral, sí lo considero negativo. ¿Pero usted qué conoce de los tiempos? ¿Usted cree que los tiempos le den para llegar al torneo electoral? Usualmente no, pero yo he visto que un procurador contestó cuarenta y tres páginas en veinticuatro horas. He visto un fallo de inconstitucionalidad en tres meses. He visto un fallo de apelación en veinticuatro horas. He visto un fallo de una audiencia cuando el auto de enjuiciamiento ni siquiera había bajado. O sea, he visto tantas situaciones que nosotros disponemos y que ojalá que la seguridad jurídica sea. Pero hay un elemento que quisiera rescatar que nos compartió ayer, don Carlos Carrillo, ayer nos lo compartió su colega abogado, Rodrigo Noriega, explicándonos que tanto la instancia de la juez Maloiza como la instancia de apelación superior, ahora a la que los abogados pueden recurrir, son instancias que están evacuando los casos del sistema anterior. Y como es así, a medida que va pasando el tiempo, esas instancias tienen menos cantidad de casos entre sus manos, lo que facilita, en favor del tiempo, que estos fallos salgan antes de lo que usualmente salían. ¿Usted podría compartir eso? Sí, pero mira, ¿qué sucede? Si te pongo un ejemplo, y este no es el primer caso que lo vivimos en el tema de los tiempos Martinelli. Cuando se dio la primera audiencia de Martinelli, se estaban fijando en el 2019. Esa misma fecha yo tuve audiencias que la habían fijado para el 2020 y 2021. Y soy un abogado litigante. O sea, comparándolo con mis tiempos de otros clientes, de verdad que el cronograma no da. El tiempo de Martinelli, yo te lo pongo así. ¿Ustedes alguna vez habían visto que un procurador contestaba en 24 horas? Nunca. ¿Ustedes habían visto tres repartos para que le tocara una magistrada? ¿Ustedes habían visto un acusado sin imputación? Bueno, hubo dos diputados, aparte de Martinelli, que fueron acusados. A los dos se les dio derecho a imputación. A Martinelli no. Se le acusó sin imputación por la admisión. Entonces, ¿qué queremos? ¿Olvidar eso porque Martinelli fue declarado inocente? Ah, no. Pero el daño que se le hizo al sistema. Ah, que no tenía que estar, que tenía que estar detenido el espectáculo circense en el hospital. ¿Quién lo provocó? O sea, vuelvo y te repito. O lo que yo digo inicialmente, un ministro abogado que me impidió a mí de las nueve de la mañana ver a Martinelli hasta las tres de la tarde. Ah, bueno, por eso no importa. ¿Por qué? A mí sí me importa. Doctor Carrillo, fíjese que cuando uno escucha su defensa y escucha los argumentos del expresidente Ricardo Martinelli, no son muy distantes de los que uno puede sintonizar en otros países de América Latina cuando hay temas legales, sobre todo con exmandatarios, ¿no? Es recurrente escuchar que hay una persecución política. Es recurrente escuchar que los gobiernos que dirigen el país están en contra. Lo hemos escuchado del exmandatario Martinelli, primero con Varela, ahora con el gobierno de Laurentino Cortizo, pero más hacia el señor José Gabriel Carrizo. Pero también no podemos olvidar que desde Europa se han pronunciado y en los Estados Unidos también. Yo quisiera preguntarle, abogado, ¿usted cree que también Estados Unidos está persiguiendo políticamente a Ricardo Martinelli? Yo soy abogado en Panamá. Yo te puedo responder por Panamá. Claro, pero los Estados Unidos publicaron una carta diciendo que... Si tú crees... Yo te lo pongo así y voy a abandonar un poquito el marco de la situación. Si tú crees que en ningún país hay influencias políticas y solo en Panamá, estás equivocado. Ok, es mi opinión. En todos lados del mundo alguien decía secuestran abajo. Yo vi a una hija de un dueño de medios participar en terrorismo en la época del 70 y ser excluida por el poder económico. Yo vi a otro periodista que filtró unas informaciones, ser objeto de persecuciones por encima. Y también he visto otras cosas que ustedes quizás las han interpretado. Yo las interpreto desde el punto de vista legal. O sea, ¿tú crees que en un momento determinado en Estados Unidos puede o no haber incendio? O sea, vamos a ponernos a pensar la relación de Estados Unidos y Panamá en el caso Martinelli. En el caso Martinelli no hubo solicitud de excepción del principio de especialidad. Sin embargo, un funcionario de tercera categoría interpreta la ley panameña que no tiene derecho a la especialidad. En el sistema penal acusatorio dicen sí, Martinelli tiene derecho a especialidad y han bloqueado tres casos. Sin embargo, el sistema inquisitivo no tiene derecho a la especialidad. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo yo le digo a un cliente que en el SPA sí tiene derecho a la especialidad y en el otro no? Yo les pido una entrevista a la Matilde Gómez el día que llegó a Ricardo Martinelli o meses antes de llegar a Ricardo Martinelli. Y advertía, lo están extraditando por un delito, no lo van a poder juzgar por otro. Entonces, si lo querían juzgar por todo esto, ¿quién tiene que ser perjudicado? A Martinelli o los que pretendieron culparlo. Si no había persecución política, ¿por qué salió libre dos veces? Entre dos juzgados. Ahí me puede usted tal vez aclarar una duda, señor Carrillo. Porque cuando pasó lo del sistema, el tema del principio de especialidad, se dijo que no había porque el expresidente era que había tenido que salir, había salido del país. Algo así cuando se rompe el principio de especialidad. Por eso se rompió, no fue porque la justicia lo dijo, sino porque el saludo lo dijo. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo un funcionario americano interpretando las normas. ¿Tú crees que dentro de mi estómago jurídico yo no voy a reaccionar visceralmente a que los Estados Unidos lo que tiene que dar, decir sí o no a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno? No, no. Se reunieron por internet la procuradora con dos funcionarios americanos y decidieron esto. Y en abril mandan una nota. Esa es la historia. Ese es el punto. Pero la pregunta es si se rompió el principio de especialidad porque él salió del país. Pero ¿quién lo tenía que decir? ¿Lo tenía que decir la justicia panameña o un funcionario americano? Ah, no. La justicia panameña subdesarrollada coge esa opinión de un ciudadano americano para decir que no tiene el principio de especialidad. Y te pregunto, ¿Panamá no tenía que pedir la excepción del principio de especialidad? Eso es entre otras cosas. Si vamos a sacar cuestiones, créeme, yo estoy por debatir el sistema. Y yo creo que soy uno, vuelvo y repito, aprovechándome de mi experiencia, a mí me tocó ver cuando dijeron desde ya pasar ex directores y ex sindicalistas, esposados en San Felipe. Y a mí me impresionó. Entonces, esto es lo que se vive. Ahora, ¿qué quieren? En este momento, olvídense que a ustedes les interesa el sistema de justicia. Si a ustedes les interesa la realidad de Martinelli, y es justo, porque es el momento de discusión, no por ahora, sino para el 2024. Pero no nos rasguemos la vestidura. Estamos luchando por un país con cimientos y con instituciones cuando lo que se quiere es que seguir directamente dentro del torneo electoral. Hablemos de eso y vayan a una guerra electoral. Pero no me metan a mí o al sistema de justicia en esto. Vayan y hagan un acto circense y busquen la situación. Doctor Carrillo, usted... Que no contaminemos el sistema judicial. Doctor Carrillo, voy a tomar tres palabras que usted acaba de mencionar y rápidamente, porque ya estamos en la parte final de la entrevista. Usted habló, por un lado, y dijo que era abogado en Panamá, cuando le respondió a Gonzalo. Por el otro, habló de su estómago de abogado y habló de temas viscerales. Y habló también de estrategias de la defensa. La presencia del abogado Oliver Kiel, quien el primer día de la audiencia del caso New Business, intentó interponer tácticas dilatorias afirmando que había tenido un noviazgo con la jueza Marquinez y demás. ¿También es parte de una técnica dilatoria de la defensa como abogado que es usted en Panamá? Yo, en este momento, te lo digo por confidencialidad, no puedo hablar de ese tema. Si tú me preguntas, yo te diría, no, yo me olvido de esa situación porque yo, de verdad, tengo que reservarme, no tuve nada que ver. Sin embargo, sí quisiera hablarte, ¿tú crees que el hermano de la fiscal que llegó a los siete acuerdos, eso es justo? ¿Y cuánto cobró? Pero, doctor Carrillo, ¿es que preguntarle por el hermano de la fiscal? Yo le pregunté por el señor Kiel, no por el hermano de la fiscal. Es la pregunta. Yo no conozco ni siquiera al señor Kiel. No lo conozco. Pero fue defensa del señor Martinelli. Bueno, bueno, te repito, yo tengo que guardar confidencialidad. ¿Tú quieres atacar a Martinelli por un abogado o quieres entrar en el mundo? No, yo le estoy preguntando por la estrategia de señor Kiel. Aquí hay una disyuntiva, y te lo adelanto. No estoy atacando a nadie solo. Le pregunto por la estrategia de poner al señor Kiel como defensa del señor Martinelli el primer día de la audiencia del caso New Vicente. Vuelvo y te repito, yo soy parte de la defensa. Yo tengo que tener confidencialidad sobre las estrategias que en algún momento hayan utilizado. Yo respondo, vuelvo y te repito, y sostengo las cosas que digo. Pero, ¿cuál es la prioridad? Aquí la prioridad es discutir si Martinelli puede ser condenado antes de mayo del 2024. Esa es la guerra que hay. Esa es la única que quizás tenga prioridad. Bueno, participemos en eso, pero en el punto de vista nuestro es jurídicamente. Te lo pongo así. Doctor Carrillo, es que hay algo que a mí me llama la atención de la pregunta de mi compañero Leonardo. Doctor, usted acaba de decir que usted no sabe y no conoce al señor Kiel, y usted parte de la defensa de Martinelli. ¿Cómo un abogado no conoce a otro abogado que está defendiendo al mismo cliente? Yo no entiendo eso. Ok, quizás tú no lo entiendas, pero es una estrategia de la defensa. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿la estrategia de la defensa es que no se conozcan y no hablen los abogados? Vuelvo y te repito, aquí hay un cliente y hay una estrategia de defensa. Yo respondo y les he dado respuesta a todo lo que me han preguntado sobre el tema en cuestión. Pero si tú quieres entrar en interioridad de la forma en que el señor Ricardo Martinelli maneja su defensa, para mí no es tema. Créeme, yo creo que más importante era el tema si se condena o no a Martinelli, si la condena es justa o no. Ahora, si no vamos a debatir lo principal y vamos a debatir a que si se presentó tal abogado, que si por la esquina, que si por otro. Eso para mí es irrelevante. Yo creo que no puedo rebajarme a entrar a discutir cosas que no tienen. Sí, entiendo el interés periodístico, lo entiendo, pero para mí yo quisiera que uniéramos intereses. Yo creo que aquí lo importante es vamos a depurar, vamos a depurar, pero vamos a fortalecer el sistema. No vamos a entrar en cuestiones irrelevantes para buscar un fin. Eso es lo que yo no puedo. Yo estoy tratando de explicar, señores. Igual, créanme, esto se repite. Peleemos por un sistema de justicia creíble. Nada más que el silogismo que usó el joven Leonardo Grispa. Martinelli fue perseguido políticamente y salió dos veces absuelto. Ahora la defensa vuelve a repetir que era políticamente perseguido. Esperemos el resultado que salga. Bueno, en algo tengo yo que estar de acuerdo con Carlos Carrillo. Y quito por un segundo el caso Martinelli, como cualquier otro caso. Lo quito por un segundo. Y es la necesidad que la justicia funcione bien en este país. En eso tengo cómo estar en contra de eso. Casi imposible estar en contra de eso. Y creo que es el anhelo de mucha gente. Yo se lo he explicado aquí a los oyentes muchas veces. El movimiento civilista tenía como postulado democracia, justicia y libertad. Tenemos una democracia ahí un poco a las empujonas, pero funciona electoralmente. Tenemos libertad indiscutiblemente, la ejercemos. Pero la justicia es un problema que no hemos resuelto. En ese tema, en el tema de principio que Carlos Carrillo nos argumenta en la mañana de hoy, en el tema de principio, de la importancia de que la justicia funcione bien e igual para todos, no que distinto para el que tiene mucha plata que para el que no la tiene. En eso tengo que estar de acuerdo. Otras son las consideraciones de cada caso en particular. Don Carlos Carrillo, como siempre, muchísimas gracias y muy amable por darnos este tiempo. Sí, nada más que antes de cerrar, Eduardo, digo, Edwin, esto sí quiero primero agradecerles el tiempo que nos dieron y segundo, reiterarle a todos los panelistas, mi respeto y mi aprecio profesional. No tiene nada que ver las expresiones que en algún momento yo diga. Créanme que yo valoro este debate más de lo que ustedes piensan, porque como tú lo has dicho, Edwin, la libertad no la discutimos, por lo menos hasta el día de hoy. Pero sí tenemos que ponerle parte del debate. Muchas gracias a todos, ¿ok? Muy amable, que esté bien. Ocho, catorce minutos. Oiga, Cristi, está sobregirada. Yo estoy sobre, 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 sobregirada. Te van a votar de la universidad. Me van a votar de la universidad. Entretenido, pero me van a votar de la universidad con esto yo. No, pero dígame que no lo vale. A la verdad que... Ah, no, no, para mí fue muy valioso. Los cuatro, porque yo preferí sustraerme, han hecho preguntas y repreguntas muy puntuales, adecuadas. Otra cosa es la respuesta que uno va a recibir. Y eso lo tenemos aquí todos claros. Tú estás obligado a preguntar y el entrevistado está obligado a responder, pero va, en ocasiones, no responderá lo que tú quieres escuchar. Pero se hace la pregunta que hay que hacer y se escucha la respuesta que se da y yo creo que ha sido valioso. Para mi gusto. Ha sido valioso. Claro que hay argumentos que uno dice, ¿cómo así? Pero bueno. El YouTube está encendido, ¿no? Encendido. El YouTube y la página están encendidos. Yo por eso insisto, amigos oyentes y los que nos siguen en las redes, que vayan a www.panamandirecto.com y lean la página 288, en donde la jueza elabora el argumento del por qué pasa, entra en el fallo. Sí, que él lo trató de debatir, ¿no? Sí, sí, el doctor Carrillo trató de debatir el tema. Pero lo que corresponde a quienes nos están escuchando, si no lo han leído, pues que busquen la página 288. Además, en la página el título es ese, el tema de Pasa. Y ahí está el argumento. Fíjense que por lo menos tres abogados que ya le empezaron a dar lectura desde ayer mismo al fallo. Tres, por lo menos, me han dicho, mira, la verdad tengo que reconocer que ese fallo está, o sea, se nota que le metieron mucha cabeza. O sea, los argumentos, según tres abogados, no digo yo, sino según tres abogados, los argumentos están bastante bien o muy bien elaborados. ¿Y por qué el comentario es muy bien elaborado? Precisamente para no darle espacio a los tres magistrados de la siguiente instancia a decir, oye, pero faltó esto y por qué aquello y por qué lo otro. O sea, lo que me dicen estas tres personas es, mira, ha dejado poco espacio para la duda. Y yo me leía la página 288 y ahí encontré el argumento de por qué la decisión del fallo debe decretar el comiso de las acciones y los bienes de Editora Panamá América. Y ahí está la elaboración. Otra cosa es que los abogados digan está bien esa elaboración o está mal. Pero lo que yo no le voy a entender es que si New Business es la compra de pasa. New Business, en el caso New Business es la compra de pasa, no es la compra de A, de B, es la compra de pasa. Sí, y es como también a mí me parece interesante cuando se le preguntó a él el tema de que nadie ahora quiere agarrar la propiedad de la empresa. Eso va incluso un poco con, me parece que en contraste a lo que había dicho, dijo el exmandatario en distintas ocasiones que él pues era dueño de pasa. Me llamó un poco, me pareció curioso. Sí. No, la voz en cuello, Martí, la voz en cuello ha dicho, cada vez que ha querido ha podido que él es el dueño. Entonces, ¿cómo quitar una cosa de la otra es la parte que no entiendo? Pero bueno, ahí tienen ustedes amigos oyentes una versión distinta de todas las que hemos escuchado. ¿Hay algo más? No, yo con esto me retiro antes de que me voten de la universidad. Pídele, profe, una excusa para sus profesores de la universidad, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!